Hola familia de la tiendita de Belén, ¿qué tal este espectacular auto Mercedes? Tiene con asientos borrados en cuero, llantas en goma de alta calidad, cinturón de seguridad, control remoto para que los papitos puedan tener el control de manejar las velocidades, direcciones y aceleración de tus pequeños, melodías recabadas en el volante de tus autos, puerto USB para grabar las canciones preferidas de nuestros pequeños. Desde la cabilla puedes manejar música y también el sistema del piso. Desde el control remoto puedes manejar la marcha hacia adelante y hacia atrás. Apertura de puertas. Este espectacular carro cuenta con un sistema de misedoras para relajar a tus pequeños. No esperes más para venir por este hermoso carro. Recuerda, somos la tiendita de Belén Portadora. Y approxima su familia. Con un sistema de misiones. Mira el álbum de mamma de alta calidad. Con un sistema de misiones. �